Luego os la podemos compartir a todos los asistentes o aquellos que se han registrado pero que no han podido asistir. Así que la podéis recuperar en cualquier momento. Y, nada, bienvenidos a todos a esta última sesión del ciclo de webinars especial seguridad organizado por SEMIC que ha contado con la colaboración de muchos de nuestros partners principales y que hoy cerramos con una sesión muy especial y que creo que tiene todo el sentido del mundo hacer este zoom out después de haber visto distintas soluciones de seguridad que podemos añadir y que podemos incorporar a nuestra infraestructura tecnológica, a nuestros dispositivos, a nuestros equipos para securizar cada vez mejor al usuario e intentar que ese eslabón débil de la cadena esté cada vez un poquito mejor protegido. Haciendo, como os decía, zoom out en qué paso, tenemos que empezar a securizar al usuario. Y queremos plantearos hoy que el primer paso tiene que ser la elección del propio dispositivo que escojamos para ellos. Entonces, cuento hoy aquí con un par de compañeros de HP, con David Samper, especialista preventa tanto en PC como en printing en HP y a Carlos Manero, responsable de los servicios gestionados digitales en HP, que nos van a ayudar ambos a poder hacer este ejercicio, ¿no? De pensar exactamente de qué forma podemos escoger mejor esos dispositivos que luego podamos seguir incrementando capas de seguridad, pero si ya contamos con una buena base, pues eso que nos llevamos y al final va a ser una inversión ya no solo en un buen dispositivo, sino también en seguridad. Y así debemos de tomárnoslo. Gracias a ambos por asistir. Vamos a dedicarle, como habéis visto en la agenda, nada, 5 minutos súper rápidos, simplemente por si alguno es la primera vez que se conecta a una sesión de SEMIC o a uno de estos ciclos, a uno de estos webinars del ciclo de seguridad, a poder explicaros un poquito quién somos, qué es lo que hacemos y cómo nos gusta hacerlo. En SEMIC somos un partner tecnológico que prestamos servicio a empresas públicas, a empresas privadas, de cualquier sector y naturaleza para ayudarles a mejorar su digitalización, a ser cada vez más competentes digitalmente. Y contamos por ello con 40 años de experiencia ya en el sector, con una base tecnológica muy sólida, con unas alianzas muy consolidadas y con un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. Ahora mismo somos ya más de 400 empleados. El año pasado, pues, acabamos con una facturación de casi 97 millones de euros. Tenemos presencia en todo el territorio nacional, tanto con sedes repartidas a lo largo del territorio como con equipo de comerciales Insights que os pueden atender y ayudar allí donde estéis. Y, de hecho, muchos de vosotros, pues, ya sois clientes. El año pasado, pues, ayudamos a su proceso de digitalización y a sus necesidades de IT a más de 10.000 clientes. Y me alegra ver caras conocidas por aquí. ¿Y cómo nos gusta hacer todas estas cosas? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cuál es nuestra forma, nuestra visión? ¿Para qué trabajamos cada día? Pues, para el usuario. Al final, el usuario es el centro de la infraestructura tecnológica. Es a quien debemos de proveer de las mejores soluciones posibles. Y, en eso, SEMIC, pues, os puede ayudar a hacer un partner 360, ¿no? Porque, al final, podemos proveeros de dispositivos, como hoy veremos, dispositivos tanto personales como de impresión, de herramientas de productividad para dichos dispositivos, de herramientas de conectividad, de herramientas de colaboración y audiovisual. Pero, ¿cómo nos gusta poder proveer de eso? Pues, con esa capa interna, ¿no? De seguridad, con ese valor añadido, ayudándose en esa provisión de dispositivos, disponiendo para vosotros de plataformas que os ayuden a mejorar esa gestión de esos dispositivos que contratáis, con un soporte técnico, también un gran equipo de soporte técnico, e integrándolo en vuestra infraestructura, apostando por ese cloud híbrido. Aparte, desde el año pasado, pues, formamos parte del grupo Econocom y eso nos permite también una capacidad de financiación de proyectos muy grande y que también, pues, apostamos por cada vez más el modelo as a service, el modelo de pago por uso y en muchas de nuestras soluciones ya está disponible. ¿Por qué este ciclo de webinars? ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues, porque al final queríamos hacer una reflexión y es que la digitalización empresarial va a un ritmo vertiginoso, todos estamos preocupados por migrar cosas al cloud, por cambiar nuestra infraestructura, por mejorar nuestras conexiones y todo este cambio, toda esta transformación, tiene que ir al mismo rápido que lo hacen las amenazas. Tememos de protegernos, ¿no? Porque al final las amenazas van cambiando, van evolucionando y si nosotros no nos digitalizamos pero no nos securizamos, tenemos un grave problema. Entonces, queríamos poner el foco a esos actuales retos de IT en materia de seguridad, ¿no? Y que al final os puedan permitir securizar de forma transversal usuarios, dispositivos, datos, aplicaciones, accesos, conexiones, todo el proceso, ¿no? Del usuario en su actividad diaria, básicamente. ¿Qué es lo que hemos visto y como os decía hoy finalizamos? Pues, hemos visto y tenéis disponible bajo demanda cuatro sesiones anteriores en las que hemos visto cómo securizar el dispositivo una vez comprado, ¿no? Ese paso posterior al que hoy veremos. El acceso a las aplicaciones en la nube, el control de accesos a la red y la gestión unificada de dispositivos. Pero, como os decía, pues, hoy queríamos finalizar esta rueda, este ciclo, haciendo este zoom out, haciendo esta visión un poquito más introspectiva, ¿no? Para plantearnos y si no lo securizamos una vez comprado, sino que lo securizamos ya desde antes del momento de la compra al dispositivo. Y para ello, pues, nuestro partner aliado siempre y más en esta ocasión es HP. Nosotros tenemos una alianza súper consolidada con HP. Es uno de nuestros principales referentes en cuanto a venta de dispositivos, tanto personales como de impresión. Y, de hecho, pues, tenemos el certificado Amplify Partner, un nivel más alto de partnership con muchas especializaciones también que nos avalan, pues, como un partner ideal para todos vosotros para poder implantar estas soluciones que hoy, pues, tanto Carlos como David nos van a presentar. Si os parece bien, voy a dejaros ya con ellos. Van a compartir pantalla directamente. Y así arrancamos la sesión bastante on time y no nos demoramos demasiado. Bueno, pues, oye, muchas gracias. Antes de nada, agradeceros a Semic la oportunidad de estar hoy aquí con todos los clientes de Semic y poder mostraros, yo creo, algunas soluciones y algunas tecnologías que están ahí en los distintos dispositivos, tanto de computing como de printing, que podéis adquirir y que creo que os van a gustar. Entonces, voy a ver si puedo aquí compartir, dame un segundo. Vamos a ver. ¿Veis mi pantalla, verdad? Se ve correctamente, Carlos. Lo que no se ha compartido bien es el audio del video introductorio. Bueno, vale. Ahora cuando termineos. Perfecto, nos pasas el link, si no, y así lo añadiremos al envío posterior, sin problemas. Bueno, aunque no se ha compartido, no se ha compartido, no se ha compartido. Aunque no se haya escuchado el vídeo y luego os pasemos, el link viene a reflejar un poco cómo ha cambiado la manera de trabajar en estos últimos dos, tres años, a una manera totalmente distinta, en un modelo híbrido y que ha hecho, desde el punto de vista ya no solo del puesto de trabajo, sino de la seguridad, saltar por los aires todo ese modelo de seguridad que teníamos. Al final, antes de la pandemia, como se hacía en el medievo, estábamos amurallados y todo lo que estaba dentro estaba protegido, pero ahora en este modelo híbrido no podemos llevar a cabo ese mismo modelo. Como decía antes Alba, hoy estamos aquí David Samper, que es nuestro consultor técnico preventa para la parte de printing y computing y yo, como responsable de la parte de digital y managed services, para contaros un poco las soluciones de seguridad que tenemos en el dispositivo. Entonces, David y yo queríamos que saliéramos hoy de aquí todos con algo muy claro y lo hemos querido focalizar en dos puntos principales. El primero es por qué cada dispositivo, por qué cada decisión de la adquisición de un dispositivo es una decisión de seguridad, ¿no? Habéis visto al principio cómo durante este ciclo de seguridad de SEMIC se ha abordado muchos aspectos de la seguridad, tanto con Microsoft, Fortinet, con los distintos partners o fabricantes que tiene SEMIC para proteger lo que respecta a una compañía y hoy aquí queríamos focalizarnos en estos dos puntos, ¿no? Cómo HP os puede ayudar tanto cuando adquirís un dispositivo y por qué es una decisión de seguridad, como otro tipo de soluciones que tenemos en el portafolio y que pueden ser incluso utilizadas en dispositivos que no son tan siquiera HP, ¿no? Por lo tanto, dejarme que comencemos con el primero de los puntos, que es por qué cada vez que adquirimos un dispositivo es una decisión de seguridad, ¿vale? Y es que normalmente cuando David y yo preguntamos por qué es importante a la hora de elegir un dispositivo, es curioso lo que nos decís, que suele ser por el peso, por el diseño, por el buen rendimiento, por la resolución, por el número de puertos, por el número de hojas por minuto impresas, ¿no? Siempre estamos muy focalizados en una serie de aspectos que de manera intrínseca ya lo tenemos, ¿no? Y de hecho, alguno me solís llegar a decir, Carlos, si es que todos los ordenadores y todas las impresoras son iguales, si todos los ordenadores tienen un procesador que sale en el 99% de los casos de la misma fábrica y tiene una pantalla que todas son Full HD y de 13 pulgadas y todas las impresoras más o menos están en un rango similar de páginas por minuto y en parte tenéis razón, ¿sí? En parte todos los ordenadores y todas las impresoras son iguales, pero nos dejamos una parte muy importante, que es la parte de la seguridad, que no se ve, pero que está ahí, ¿no? Y que ayuda en muchos casos a abordar ciertos challenges, ciertos problemas que tenéis en el día a día, el que pongamos una password de BIOS, pero luego la tengamos que compartir con todos nuestros técnicos de campo, que no podamos actualizar una BIOS, que no tengamos un sistema de seguridad para proteger toda esa parte de la BIOS, pues que sí, que tenemos el DDR y que tenemos el antivirus y tenemos muchas soluciones de seguridad a nivel de sistema operativo, pero el incremento de ataques a nivel de firmware está creciendo de manera exponencial, ¿no? Como todos, pero en este caso todavía más. Por tanto, sí, es verdad, tenemos en cuenta una serie de puntos a la hora de elegir un dispositivo, sea un ordenador o sea impresora, sí, tenemos razón cuando decimos que todos los ordenadores en un porcentaje muy alto o todos los impresores en un porcentaje de alto tienen muchas cosas en común, pero hay otra parte que es la seguridad que es totalmente distinta, ¿no? Y aquí quería deciros, para que os hagáis una idea, os he puesto esta slide que viene a resumir un poco, que llevamos más de 20 años innovando e invirtiendo en ciberseguridad, en soluciones de ciberseguridad en nuestros dispositivos, con incluso la adquisición de compañías, como pasó en el 2019, que adquirimos una empresa que era solo de ciberseguridad, ¿no? Y, por supuesto, con la marca HP Wolf, ¿vale? La marca HP Wolf no deja de ser poner todas nuestras soluciones de ciberseguridad, tanto de computing como de printing como de servicios, bajo un único paraguas. Y a eso le llamamos desde el año 2021 Wolf Security. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando adquirís un dispositivo, por ejemplo, un portátil que tiene un procesador, que seguramente sea igual que otros, que tiene una pantalla, que seguramente sea igual que otros, estáis adquiriendo una suite de seguridad muy grande y muy potente que va en el dispositivo, ¿vale? Y yo supongo que esto que os estoy contando ahora mismo en esta slide para la parte de portátiles, me atrevo a decir que sin ser gran conocedor yo por la parte de printing, David, esto entiendo que en printing es exactamente igual, ¿no? ¿David? ¿Estás ahí? ¿David? ¿David? Parece que no nos oye ellos y a ti, Carlos. Es decir, creo que en el directo todo el mundo te está... A ti sí que te estaba siguiendo el discurso, tranquilo. Vale. Bueno, pues voy a hacer aquí de parte de printing, ¿vale? Aunque no soy gran conocedor, como os he dicho. Pero bueno, deciros que así como en la parte de computing tenemos toda esa suite de seguridad, que ahora os comentaré algunas de ellas, en la parte de impresión también a nivel de mercado se nos reconoce como las impresoras más seguras del mundo. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Entre ellas, os he dejado aquí, David, cuatro puntos, que son esa tecnología que tenemos a nivel de BIOS que se llama Surestar, la tenemos tanto para los ordenadores como las impresoras. Es decir, que cuando intentamos hacer un ataque a nivel de BIOS, ¿vale? Siempre hay una copia, que denominamos la Golden BIOS, que se está chequeando continuamente y en tiempo real. Y eso nos permite que llevemos a cabo todo el rato un chequeo de si esa BIOS es la Golden BIOS y en el caso de que no lo sea, automáticamente se para el dispositivo, se reinicia el dispositivo y se recupera esa BIOS, ¿vale? De esta manera somos capaces de proteger toda la parte de BIOS, ¿vale? En 2013 lo hacíamos solo con la parte de BIOS. A día de hoy, y os hablo tanto de impresoras como ordenadores, somos capaces de proteger también otros aspectos, como es el management engine de Intel o incluso periféricos que son conectados al dispositivo, soluciones que atacan directamente a la memoria del sistema. Bueno, estarían... Disculpa, Carlos. ¿Me oyes a hablar? Sí, te oímos. Justo estaba acabada de contar la parte de Surestar y te dejo pie a que tú mismo... Perfecto, disculparme, pero cosas del directo. Nuestra red en HP es demasiado segura y me estaba capando el micro. He tenido que entrar con la Wi-Fi de invitados, así que imaginaros. Bien, en la parte de printing, Carlos comentaba, ¿no? De que en computing llevamos una experiencia de muchos años investigando en dar seguridad a los dispositivos. Y en la parte de printing es un poco lo mismo. Hace ya 12, 13 años se hizo viral un vídeo de un grupo de hackers éticos que consiguieron utilizar una impresora HP para que el papel saliera ardiendo. ¿Y esto cómo lo hicieron? Pues lo hicieron modificando el firmware para que la temperatura de fusión del tóner se elevara de manera ilimitada prácticamente y el papel salía echando un poco de humo. No es que saliera ardiendo, pero salía tan caliente que se veía... El humo era visible, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el equipo de computing en Houston y les dijimos, Houston, tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer con nuestras impresoras para que esto no ocurra? Y al final decía Carlos que los dispositivos todos son iguales a la vista vuestra muchas veces de los clientes y sí que es cierto que en el caso de las impresoras la mayoría de impresoras modernas o multifunciones tienen un entorno de red, tienen capacidad de ejecutar programas, tienen un sistema operativo firmware que es el que gestiona sus funciones y ante esa situación teníamos que ser capaces de añadir capas de seguridad. Y la primera, lógicamente, lo primero que arranca en una impresora como en un PC o en un laptop también es la BIOS. Y por lo tanto, la primera medida que adoptamos en nuestros dispositivos de impresión de la gama Enterprise es la protección de la BIOS con SureStart. Del mismo modo que hacemos con los PCs. La máquina chequea en el arranque la situación de la BIOS, que no haya perdido su firma, que no esté corrupta, puede ser por un hacker o porque se ha ido la luz mientras la actualizaba. Y en esa situación es capaz de reiniciar el equipo y cargar una copia segura de esa BIOS que tiene almacenada de forma encriptada en la placa del equipo. Lo mismo pasa con el firmware, en concreto el ataque que os decía de los hackers éticos estos de hace muchos años. Lo que hicieron fue modificar el firmware, pues lo que tenemos es que todos los firwares ya hace muchos años que van firmados, que van protegidos. Y la máquina, uno de los chequeos constantes que hace es que ese firmware no haya perdido esa firma, ese hash, porque alguien ha modificado el código. También tenemos detección de intrusiones en tiempo real en los equipos Enterprise. Hasta hace muy poco, esto lo hacíamos a nivel de sistema operativo y lo hacíamos chequeando el estado de las memorias, del disco duro del equipo, de los procesos internos y asumiendo que si yo no estoy haciendo nada y la impresora está al 99% de todo, pues probablemente haya algo anómalo que se esté ejecutando. Es un poco como hacen algunos antivirus del mercado. Ese sistema se llama Runtime Intrusion Detection. Ahora hemos ido un paso más allá, también de nuevo por una vulnerabilidad detectada por los hackers éticos. De hecho, HP es de las pocas compañías tecnológicas que tiene un programa, un bounty programa en el que ayudamos económicamente a los hackers éticos a descubrir anomalías u vulnerabilidades en nuestros equipos. Y en base a esto, pues cogieron una impresora ya de unos 8 o 10 años de la gama Enterprise y empezaron a ver qué podían hacer. Y vimos que esa capa de sistema operativo no era suficiente y lo que hemos hecho ha sido con Memory Shield, hemos bajado a nivel de placa. Ese mismo estudio del comportamiento del equipo lo tenemos ya directamente a nivel de la formater del equipo. También somos capaces de monitorizar la red o los paquetes que salen del equipo hacia el exterior. Si yo tengo un servidor que está en Guadalajara y de repente la máquina intenta conectarse a un servidor que está en Rusia, por decir algo, pues seguramente eso es un comportamiento provocado por un malware o una situación anormal en el dispositivo y lo que haría el equipo es entrar en una especie de modo protegido. De manera que tenemos, solo por comprar un dispositivo Enterprise, herramientas que están activadas de por sí. De hecho, la única que el administrador, vosotros como administradores de IT del equipo, podríais deshabilitar o bajar el nivel sería la de las conexiones salientes, por aquello de que podría llegar a confundir una aplicación corporativa con un uso anómalo y entonces esa la podríamos configurar. Pero las otras tres, protección de BIOS, protección de firmware, protección o detección de anomalías en tiempo real, esas tres vienen de serie con cualquier equipo de la gama Enterprise que adquiráis desde los últimos siete, ocho años y con el cambio a Memory Shield, los nuevos desde el noviembre pasado. ¿De acuerdo? Si queréis ver un ejemplo del funcionamiento, pasamos a la siguiente transparencia, Carlos, por favor, que tenemos un pequeño vídeo de un equipo en el que le hemos lanzado un ataque, ¿vale? Y veis que nos da un código de error, ¿vale? Hablando de una potencial intrusión, este caso sería el Memory Shield del que está trabajando y lo que hace el equipo es reiniciarse, ¿de acuerdo? Evidentemente me dejará ese documento, ese código de error me lo dejará en el log del equipo, ¿vale? E incluso si vosotros como clientes tuvierais un sistema SIEM, podríamos hacer que el equipo mandara ese tipo de errores a vuestros sistemas de monitoreación a nivel de seguridad para poder correlar, pues, eventos, ¿no? Ha habido una anomalía en una máquina y a la vez ha habido un acceso no autorizado en un punto del edificio distinto, en un dispositivo que no tiene nada que ver con la impresora, vuestros softwares SIEM o un SOC podrían ser capaces de correlar esas anomalías. Pero lo básico es que la máquina es capaz de darme esa información y es capaz de auto-recuperarse, concepto muy importante, la auto-recuperación, resiliencia, palabra clave, auto-recuperación, la capacidad del equipo de sin hacer nada, simplemente por tener estas características poderse recuperar. Y entiendo que en printing somos hasta cierto punto modestos, os he hablado de cuatro opciones, en computing imagino, Carlos, que tenemos muchísimas más detrás, ¿no? del dispositivo. Bueno, tenemos unas cuantas y además que entiendo, yo te iba a preguntar, David, que entiendo que cuando alguien adquiere una impresora HP ya adquiere estas soluciones de seguridad, ¿no? Como es el caso de SureStar. Sí, efectivamente, insisto. Tenemos gama profesional, gama Enterprise. En la gama profesional, por ejemplo, se chequea la BIOS, pero no es capaz de auto-recuperarse. Se generaría un código de error si la BIOS estuviera dañada, ¿vale? Y tendría que ir un técnico, en este caso de SEMIC, pues probablemente a volverle a cargar el firmware. Pero en el caso de las máquinas de la gama Enterprise, que son la mayoría de las que nos oferta SEMIC en los contratos, pues lo que tendríamos es que la máquina simplemente por ser un modelo HP Enterprise tendría todas estas funcionalidades y sería capaz de volver al funcionamiento estándar sin intervención. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Fenomenal. Muy bien. Pues, a ver, en la parte de computing, es verdad que somos muy pesados, David. Tú lo sabes con la parte de seguridad. Y es que cada vez que alguien adquiere un dispositivo HP, pues se está adquiriendo, fíjate, la posibilidad de todas estas soluciones que veis aquí, ¿vale? Todas las que no tienen dólar, porque veis que aquí hay alguna con dólar, vienen de manera intrínseca en el dispositivo, ¿vale? En toda la gama profesional de HP, por el mero hecho de adquirir un dispositivo HP, estás adquiriendo todas estas soluciones de seguridad. Y a mí, si me dejáis, me gustaría en cinco minutos contaros algunas de ellas, ¿vale? Con lo cual, para empezar, controlador. Al igual que hay un TPM desde hace muchos años en los dispositivos, nosotros lo que hacemos es meter un chip en todos los dispositivos solo para la parte de ciberseguridad, ¿vale? Y esto nos ayuda, este chip, a conseguir que todas esas soluciones que habéis visto en esa slide tan fea y torturadora funcionen correctamente y no tengan la necesidad de utilizar el resto de firmware. Con lo cual, si está comprometido bien el sistema operativo o el resto de firmware, no afecta a este chip, ¿vale? ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite soluciones y os voy a tocar solo algunas de ellas, como es Suradmin. ¿Qué es Suradmin? Muy sencillo. Muchos de vosotros pondréis una password a la BIOS, que es algo que incluso en 2024, con la nueva normativa de la Unión Europea que viene sobre ciberseguridad, pase algo que tenga que venir desde fábrica, ¿vale? ¿Y qué ocurre luego en el día a día? Que esa password, por una cosa o por otra, termina siendo compartida con media compañía. Bueno, pues eso ya no es necesario. Tenemos una solución que se llama Suradmin, que es tan sencilla. Uno, es gratuita, viene con los dispositivos, se integra con vuestro Azure, por ejemplo, y es tan sencillo como que el técnico llegue con su teléfono, escanee un QR, como veis ahí, que aparece en la BIOS y tiene acceso a la BIOS de manera permanente, de manera temporal, pero solo cuando queremos. Con lo cual no hemos tenido en ningún momento que compartir el password. Y eso es súper interesante. Otra de las soluciones, Surview, muy sencillo. David, yo sé que tú viajas mucho. Cuando vas en el AVE y vas al lado de una persona, pues hay situaciones que no quieres que esa persona pueda ver los datos que estás... De lo que te enteras en el AVE sin querer. Vas allí y dices, ostras, ¿este? ¿De qué empresa será? Mira lo que está diciendo por teléfono. O incluso lo que está mostrando en su pantalla del PC. Efectivamente. Pues este es súper sencillo. Nosotros podemos integrar un filtro de privacidad en el propio equipo de tal manera que con un solo botón se active o se desactive. De tal manera que cuando nosotros vamos delante trabajando lo vemos perfectamente, pero las personas que van a nuestros lados no son capaces de ver. Yo siempre pongo un ejemplo. Y es que esto, todos lo hemos conocido. Permitirme aquí que haga mencionar a un fabricante el filtro de 3M que se pegaba en la pantalla de toda la vida. Bueno, pues eso mismo lo hemos llevado ya dentro de la pantalla y se activa o se desactiva con un solo botón, ¿vale? Y ya por último, y muy rápido... Esto es configurable, ¿verdad, Carlos? Al final, pues... Es configurable. Los empleados que no necesiten viajar tanto, pues a lo mejor no es una opción que no hace falta incorporar, pero aquellos que tienen una movilidad muy elevada, pues para proteger los datos de la empresa, pues podríamos añadir en la configuración del dispositivo en el momento de la compra la función de Shurby. Eso es. Y ya por último, déjame contarte uno que se llama Protect and Race, ¿vale? Protect and Race os voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a conocer, ¿no? Yo no sé si sabéis que... Y voy a hacer mención a otro fabricante, ¿vale? Yo ya sabéis que no tengo mucho problema en esto, es, oye, aquí hay a los que tenéis un móvil Apple. Esa gente, los que tenéis un móvil Apple, sabéis que si os bloquean, o sea, perdón, si os roban o perdéis el dispositivo, podéis bloquearlo y borrarlo de manera permanente y ya no se podrá utilizar nunca más. Bueno, pues eso mismo se llama Protect and Race y lo tenemos en nuestros dispositivos de última generación. De tal manera que cuando nos roban un dispositivo, nos roban o perdemos un dispositivo, podemos bloquearlo y borrarlo de manera persistente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, utilizando características de la BIOS, gracias a todo esto, todo este ecosistema que os he contado, ¿vale? Por lo cual tenemos, de nuevo, un montón de soluciones de seguridad que hacen que cada decisión, cada adquisición de un dispositivo sea una decisión de seguridad. David, y a mí ahora ya, si me dejas, pues pasamos a la parte de soluciones de seguridad, ¿te parece? Perfecto, y empiezo yo, si te parece, porque muchas veces muchos de nuestros clientes, de los clientes de Semic han comprado ese mensaje que os decía antes, ¿no? De, ostras, esto de la BIOS que me cuentas, me gusta, ¿no? Venga, va, compro HP. Pero muchas veces nos quedamos allí y hay una parte importante que es cómo gestiono después la flota o el riesgo de mi flota de impresión, ¿no? Y en ese sentido, tenemos, bueno, además de dar seguridad, pues típico, pues con introducir PIN para recoger los trabajos, este tipo de cosas, o saber, mediante información de accounting, quién está imprimiendo y quién no. Este tipo de soluciones son más habituales en el mercado, pero lo que no nos están demandando suficiente es una herramienta que nos permita configurar políticas de seguridad del dispositivo. No hablo de, este usuario del departamento de marketing no puede imprimir en color, no, eso, no. Hablo de otra cosa, hablo de longitud de passwords, hablo de gestionar certificados en los equipos, hablo de determinar qué puertos o qué protocolos tienen que estar abiertos o no en la máquina, porque la máquina muchas veces viene abierta o viene configurada por defecto con una serie de características que seguramente no estamos utilizando. Pues la posibilidad de gestionar todo eso en un único interfaz es lo que os ofrecemos con esta solución que llamamos HP Security Manager, ¿vale? Y viene a responder a un problema que yo pienso que es bastante común en general, que es que en el entorno de impresión, por lo que sea, no le prestamos tanta atención. Es un segundo al anterior, si no te importa, Carlos. No le prestamos tanta atención como a otros dispositivos de mi entorno. O pienso que por el hecho de que la máquina, como ya está dentro de mi entorno, ya la tengo protegida. Y pasan cosas que nunca se nos ocurriría en un parque de PCs. Como que, por ejemplo, el día 1 de contrato o el día que hace 60 meses, si no hemos tenido ninguna necesidad de actualización porque la máquina tenía un back o porque el técnico me lo ha recomendado para solventar una anomalía de calidad de impresión o cosas por el estilo, probablemente no hayáis tocado el firmware de la máquina. ¿Vale? Seguramente, pues, tengo un sistema de sandbox o lo que sea para probarlos, que no me generen un problema en mis aplicaciones, pero tengo una estrategia de poner en marcha esas actualizaciones en mis dispositivos. Y, en cambio, en printing muchas veces lo descuidamos. Entonces, lo que os queremos ofrecer aquí es una solución que os va a ayudar de una manera sencilla a establecer esos parámetros de seguridad que queremos poner por defecto. Lo podemos hacer basado en los distintos, en una lista en blanco y empezar de cero, construir. Pues, mira, empiezo por bloquear el puerto, los web services o el puerto IPP, que yo no lo uso, lo que creamos necesario. Y, poco a poco, paulatinamente, ir ampliando mi política hasta tener mi política completa. O también podéis partir de una recomendación basada en la lista NIST para las multifuncionales, un organismo americano especializado en seguridad. Y, a partir de ahí, pues, simplemente modificar los parámetros que no os gusten. De manera que avanzamos, Carlos, dos transparencias, si te parece. Lo que vamos a ver es que esa herramienta me va a permitir ayudar a mi departamento de sistemas a demostrar cumplimiento y a reducir los riesgos en la flota de impresión. Creamos directivas, evaluamos los dispositivos, los corregimos. Si configuramos de manera adecuada el password de acceso al equipo en el software, vamos a poder hacer modificaciones en esos dispositivos. Y también, evidentemente, para fortalecer el cumplimiento podremos obtener reportes de todo ello para fácilmente demostrar que yo estoy haciendo los deberes. Yo he tenido un problema de seguridad en el último mes, lo he hecho público, siguiendo la ley de protección de datos y la RGPD, pero yo había tomado todas las medidas oportunas. Sencillamente, el hacker ha sido más listo que yo, pero yo puedo demostrar que también en impresión tenía los equipos totalmente protegidos. ¿De acuerdo? Evidentemente, el riesgo cero no existe. De manera que la forma de trabajar y vamos a la siguiente transparencia, si te parece, Carlos, lo que tendríamos es que crearíamos una política. Os lo voy a pintar aquí un poquito. Creo que no tengo el permiso. Bueno, en la parte superior veis crear o review policy. Luego añadiríamos los dispositivos que yo quiero evaluar, ¿vale? Los auditaríamos. Si hemos activado la remediación, me haría el cambio y me lo reflejaría después en un reporte. Si también quiero añadir la gestión de certificados, que esto, por ejemplo, es algo que muchos clientes en el entorno de impresión dicen, yo tengo que cargar un certificado en la máquina. ¿Qué hago? Le doy dos años, que será lo máximo que me dé de vigencia el certificado, y lo despliego a todas las máquinas. Si yo ese certificado lo estoy usando para asegurar la validez, por ejemplo, de un certificado emitido por mi autoridad de certificación, si automáticamente le estoy dando dos años de validez, estoy dejando la máquina dos años protegida, pero a medias, porque seguramente perdería vigencia ese certificado. Lo que nos permite Security Manager es configurar el software contra nuestra autoridad de certificación y establecer una política de renovación de certificados. Yo quiero que me chequees los certificados cada día y si está a menos de 15 días de que caduque el certificado, renuevamelo automáticamente. Y el software va a cargar directamente en la máquina el nuevo certificado sin intervención desde vuestro departamento de IT. Eso hace que la gestión de certificados, que es muy farragosa y que muchas veces la desestimáis en printing porque asumís el riesgo, porque no queréis dedicar el tiempo a ese tipo de cosas, con esta herramienta, por ejemplo, lo podríamos hacer. ¿De acuerdo? Lo mismo para la integración del SIEM. Tiene una capacidad muy interesante que es el Insta on Security, que es que podemos definir una política inicial, de manera que imaginaros que llega el técnico de SEMIC con el nuevo equipo, lo pincha en la red y simplemente por estar en vuestra red donde ya hay un servidor de Security Manager, la máquina se anuncia, soy una impresora HP, hay un servidor de Security Manager en la sala, evidentemente, si tenemos el software instalado, mi servidor de DNS va a encontrar el host de ese servidor y va a ser capaz de desplegar la política inicial que hayamos definido mínima que tienen que tener nuestros equipos. Luego podremos crear más políticas más extensas porque ese dispositivo resulta que está en recursos humanos y quiero bloquear más cosas. Pues podría a posteriori desplegar una segunda política. Pero, de entrada, con Insta on Security puedo hacer que cualquier dispositivo HP que aparezca en la red automáticamente coja la política que deseamos. ¿De acuerdo? Y todo esto, lógicamente, en clientes donde necesitáis demostrar que estáis haciendo esfuerzos de seguridad también en el entorno de impresión, es una herramienta que os puede ayudar mucho. En la siguiente transparencia vemos que incluso podríamos... Bueno, disculpa, Carlos, ¿puedes avanzar? En la siguiente slide vemos lo que os decía antes, que podemos construir una política desde cero con un editor muy sencillo y, pues yo quiero hacer una prueba. Quiero evaluar o cerrar un puerto. ¿Vale? Lo hago sencillamente. Era la anterior, Carlos, la de aportar claridad al cumplimiento. al cumplimiento. Esta de aquí. ¿Vale? Ah, te estoy para atrás. ¿Vale? Podemos construir la política de cero e ir construyendo capas o podemos empezar de entrada con una política que os sugiere Security Manager. Incluso lo podríamos integrar con herramientas en la nube como Qualys. Esto ya es una parte superior. pero de entrada política desde cero, sencilla, construyéndola poco a poco o basada en la lista NIST y en la política que os sugerimos nosotros. De manera que lo que tenemos es un entorno, vamos a la siguiente slide, Carlos, donde antes no teníamos un control, podía haber distintas o el mismo modelo de máquina con mucha intervención humana de gestión de la seguridad. Técnicos que a veces pasan distintos técnicos por la casa, resulta que unos equipos acaban teniendo un password, otros acaban teniendo otro, unos equipos tienen unos puertos abiertos y otros no y no sabemos qué está pasando, qué se está cociendo ahí. Con Security Manager lo que conseguimos es solventar eso, tener informes del Estado en todo momento de la seguridad de mis equipos y además poder remediar o poder influir creando nuevas políticas sobre los mismos. Y esa es un poco la propuesta que os hacemos aquí yendo más allá del dispositivo. Comprar un dispositivo HP os da protección de BIOS, protección del firmware, gestión de intrusiones en tiempo real y conexiones salientes, chequeo de las conexiones salientes, pero podemos ir más allá, podemos ir a una herramienta que nos ayude a de forma centralizada gestionar todo lo relativo a la seguridad de nuestros dispositivos. Por lo tanto, os invito a que lo habléis con SEMIC si estáis interesados, hay versiones de evaluación y podríamos fácilmente evaluarlo en vuestros entornos. Claro, David, es que es muy buen punto el que has dicho porque los que no estamos tan puestos en materia de printing, has dicho un punto clave, en computing, no se nos pasa por la cabeza que un equipo no tenga toda la suite y todas las soluciones de seguridad que la compañía aplica el día uno. y al final una impresora yo os tengo escuchado a vosotros que no deja de ser un dispositivo donde tienes un procesador, una memoria, una tarjeta de red, un correo electrónico incluso, o sea, que no deja de ser un ordenador con forma de impresora. Efectivamente y muchos clientes por ejemplo se quejan con razón de que sacamos pues muchos firmware muy a menudo pero muchas veces esa actualización de firmware está basada en que se ha publicado una vulnerabilidad nueva de un componente o de unas librerías que son comunes en el mercado y que nosotros las utilizamos como parte de nuestro firmware por ejemplo y si no tenemos ese, o sea, la primera medida de seguridad para mantener nuestra flota al día es tan sencilla como tener el firmware al día y eso en la mayoría de casos en parques no gestionados o en compra transaccional de equipos ya eso es ciencia ficción que el cliente a lo mejor lo haga pero incluso en entornos gestionados bajo contrato muchas veces no le prestamos suficiente atención a tener al día los dispositivos pues bueno yo por el creo que pasó esto ¿no? si lo puedes pasar simplemente si quieres deja aquí un momento para que vean en la anterior que pueden que pinta tienen los informes pues hay un sistema de colores de cuántos dispositivos están en verde cuántos dispositivos tienen algún tipo de error ¿vale? ese es el tipo de reportes que podemos sacar y que vuestro encargado de demostrar cumplimiento de RGPD o de o sencillamente porque tenéis unos procesos internos de gestión de la seguridad pues pueda demostrar que se están tomando las medidas oportunas ¿de acuerdo? que bueno que bueno muy bien David pasa a la siguiente si podemos también configurar equipos CEBRA porque tenemos un acuerdo con CEBRA y la gestión de los certificados pero ya te dejo con tus slides de la parte de computing ¿de acuerdo? Vale, fenomenal a ver en el mundo de computing aunque pueda parecer muy distinto no deja de ser muy similar ¿no? en el mundo de computing lo que vemos también es ataques por todos los lados y ataques que normalmente yo no sé si os pasa a vosotros al público en general yo debo ser muy afortunado porque me va tocando de todo ¿no? me toca un coche la lotería una cesta de navidad incluso bueno hay alguien que quiere ponerse en contacto conmigo para tener una relación seria al final a ver más allá de esto esto no es una broma ¿no? y lo que vemos es que a día de hoy a día de hoy es que casi el 100% de los ataques dependen del click de los usuarios ¿no? os he puesto ahí algunos datos que reflejan las principales consultoras como el 70% de los ataques vienen de ataques de tipo social y error humano que el 92% se entregan a través del correo electrónico o como el 67% viene a través de ficheros Word de hecho el último informe que leí el otro día es como ya hay ataques a través del QR ¿qué hacemos ahora? escaneamos muchos QR escaneamos el QR y nos paramos a mirar como se ha dicho pinchamos y el daño está hecho ¿no? entonces al final el click sucede ¿no? y los ataques cada vez son más frecuentes más sofisticados y más diversos el que os he puesto ahora oye un QR algo tan tonto como un QR nos puede generar un problema gravísimo ¿no? entonces no solo eso es que nos pensamos que todos los ataques se llevan a cabo a tres metros bajo el suelo en un laboratorio donde hay 800 personas tratando de atacarnos que no, que no que esto no va de eso que sí, también pero que es que esto es culpa de Tom Cruise y todos estos ¿no? las películas que nos hacen creer que esto es muy sofisticado efectivamente pero nada más de la realidad es decir comprar un kit para atacar a alguien cuesta 5 dólares y os invito a que todos cojáis ahora el Linkedin lo busquéis a cualquier compañero y veáis como en muchos casos nosotros mismos tenemos el Linkedin puesto nuestro correo electrónico con lo cual estás dando pie a que alguien que quiera hacer el mal tenga correos electrónicos de la compañía sepa si no como que la estructura es nombre punto apellido arroba la compañía o sea es relativamente sencillo mandar un correo de ataque ¿no? por tanto yo suelo hacer aquí tres preguntas y os las hago a vosotros aunque voy aquí en el webinar no me las podéis responder que es uno tenéis un antivirus un antivirus CDR EPDR la mayoría el 99,9% me vais a decir sí y es verdad a día de hoy nadie contempla nadie contempla que el día uno ese dispositivo que llega a la compañía no tenga esto vale fenomenal hacéis campañas de usuario de concienciación y aquí ya baja el porcentaje pero normalmente lo que me encuentro es un 70 un 80% dicen que sí fenomenal y la siguiente pregunta es ¿y seguís teniendo problemas con usuarios que hacen clic en un link o un fichero y otra vez volvemos a subir el porcentaje ¿no? y es que lo único de baja es la parte de la campaña de concienciación pero a mí lo de un usuario concienciado no me lo termino de creer y perdonad que sea malo con nosotros con los usuarios en general porque ahora que está tan de moda ChatGPT yo el otro día dije voy a preguntarle a ChatGPT cuáles son el top 10 de contraseñas más utilizadas y fijaros lo que me dijo unos 3 4 5 6 o sea aquí se ve claramente que el usuario va metiendo la contraseña en función de la longitud que le estemos pidiendo con lo cual aunque tengamos un usuario concienciado no podemos depender de que nuestra seguridad nuestra protección todos nuestros datos al final el beneficio de nuestra compañía dependa de un usuario por tanto si vemos la evolución de la tecnología de la seguridad en 2014 ya dijimos oye a esto hay que remediarlo de alguna manera y pusimos los antivirus pero claro acabamos de ver con un 232% de crecimiento de ataques en el día a día esto no es suficiente y menos soluciones que se basan en su día en las firmas ahora ya hemos evolucionado también a inteligencia artificial en 2016 dijimos no bueno pues ahora los EDR el furor de los EDR SMDR XDR lo que queráis acabado en R vale pero seguimos necesitando una detección y ahora ya una respuesta con lo cual ya requerimos de tiempo expertos recursos llegó 2019 y dijimos no es que ahora hay que concienciar al usuario porque el problema lo tenemos en el usuario ya pero seguimos teniendo una cosa que es la detección si os fijáis 2014 2017 2019 todo es detección un usuario concienciado que hace detectar si ese link es fraudulento o no si le llega un SMS que dice BBVA quiere actualizar sus credenciales y es del Santander joder blanco y en botella ya pero y si te llega un link de la agencia tributaria o similar a la agencia tributaria y justo en la campaña de la renta ostras es que no siempre es tan sencillo entonces a día de hoy estamos hablando mucho del modelo de cerotras yo aquí os quería enseñar nuestra solución de aislamiento y yo siempre pongo un simil es decir tenemos un problema que es el click en un link en un fichero malicioso lo que sea bueno que os parece si cogemos ese simil de un león dentro de una jaula es decir que si lo que es malo está dentro de una jaula no puede atacarme bueno pues ese simil os estoy contando llevarlo a vuestro día a día es decir que seamos capaces de meter en una jaula cada pestaña del navegador cada fichero cimático cada pdf que nos descarguemos todo eso entonces yo os lo voy a mostrar a través de un vídeo como ha hecho antes David con ataque y es y es veis aquí como tenemos un escritorio donde hemos abierto varios ficheros un powerpoint un pdf y en la parte derecha hemos abierto lo que se llama el live view ¿vale? el live view es transparente para el usuario pero aquí lo hemos abierto para que veáis lo que es esta contención este aislamiento ¿vale? veis como tengo un powerpoint lo vamos a editar sin ningún tipo de problema lo abro lo cierro pero este powerpoint está aislado ¿vale? deciros que este además es complementario complementario al edr que tengáis a las soluciones de seguridad que tengáis estamos añadiendo una capa adicional de seguridad que nos ayude cuando toda esa detección de antivirus edr o usuario no ha sido suficiente ¿vale? entonces fijaros aquí abro este pdf y veis en la parte derecha como se abre un nuevo aislamiento ¿vale? y esto lo vamos a hacer para todo lo que venga de fuera usb navegador o correo electrónico fijaros aquí por ejemplo abro mi correo electrónico y veo que ha habido un malware que me lo ha parado directamente el antivirus ¿vale? lo veis ahí como ya nos lo ha bloqueado ¿vale? fenomenal ¿soy un usuario concienciado? sí ¿me ha detectado un ataque un fichero malicioso mi solución? sí vamos al siguiente paso ¿qué ocurre cuando no lo detecta? fijaros yo como usuario estoy esperando un currículum y me llega este fichero ¿qué voy a hacer? obviamente lo voy a abrir ¿qué va a ocurrir cuando lo abra? si el antivirus no lo ha detectado pues seguramente un desastre fijaros vamos a abrirlo lo abrimos y os fijáis ahí en la parte derecha como lo ha abierto de manera aislada ¿y qué es lo que va a ocurrir ahora? pues lo vais a ver cuando me trata de encriptar el famoso WannaCry cuando trata de espacirse por toda la pantalla y pedirme los bitcoins lo que vais a ver ahí es que no puede hacer no puede hacer absolutamente nada ¿vale? puedo seguir editándolo puedo hacer lo que quiera con él simplemente tenemos que cerrar el fichero y el malware muere fijaros como la parte derecha que va a desaparecer ¿vale? ¿veis como ha desaparecido? lo quiero volver a abrir lo abro lo puedo guardar lo puedo hacer lo que quiera fijaros si esto es Zero Trust y es totalmente complementario a cualquier solución que tengáis ya de seguridad ¿no? es una solución que está gustando muchísimo que ya tenemos grandes logos y que viene a complementar lo que os digo toda esa solución además es es muy gráfico ¿no Carlos? el hecho de que se mueva la ventanita dentro de la de la de la ventana del navegador que tenías o en este caso que era un Word y que realmente ves que el mensaje no sale de ahí ¿no? que está realmente metido dentro de la jaula del león ¿no? es muy gráfico totalmente y luego además fijaros volviendo al simil del león yo no estoy yo no estoy matando al león ¿vale? ¿qué haría por seguir con ese simil si hay un león ahora mismo por vuestra oficina lo matamos y ya está ¿no? o como mucho voy a hacer otro simil mejor creo le damos un dardo tranquilizante y lo metemos en una sala es decir lo hemos detectado hemos detectado que era un león y lo hemos mandado a cuarentena ¿vale? pero luego ya necesitaremos a alguien que vaya allí y diga oye ¿es un león o es un gato? no pues oye por el tamaño parece que esto es un león y no es un gato entonces no vamos a dejarle que ande por la oficina nosotros lo que estamos haciendo nos estamos diciendo que no haya alguien que tenga que estar con la escopeta con el dardo tranquilizante tiene que haberlo tiene que haber un EDR es importantísimo que haya un EDR pero decimos oye si a esa persona se le ha escapado el león como ese león siempre nosotros lo movemos en una jaula no nos va a poder atacar y algo súper importante veíais ahí la consola estamos viendo cuando amanece el león cuando se echa la siesta a qué hora come con lo cual toda esa información la estamos recopilando y es súper útil para los departamentos de seguridad es una solución de aislamiento que la verdad como os digo está gustando mucho y esto era un poco los dos puntos claves que os queríamos remarcar una primera parte donde deciros oye cada decisión cada adquisición de un dispositivo es una decisión de seguridad y por último por el ámbito de printing y por el ámbito de computing enseñaros algunas de las soluciones que tenemos que en el caso de la de computing como os he comentado puede ser puede ser utilizada en cualquier dispositivo no solo en marca hp vale y ya por último pues aquí David y yo que estábamos ayer un poco escritores dijimos ellos vamos a terminar esta charla con una frase que es porque al final porque el click sucede vale si yo haría el matiz haría el matiz del click o el toque del panel de control de la impresora el usuario al final es nuestro principal hacker y necesitamos herramientas como las que os hemos mostrado para proteger nuestros dispositivos correcto así que bueno habíamos dejado justo 5 o 10 minutillos para la parte de de preguntas no sé si tenéis alguna pregunta aquí pues la verdad es que ha sido súper visual súper amena la conversación o sea que gracias a ambos porque el discurso venía preparado y creo que venía súper enfocado en lo que queríamos hoy enseñar a ver disculpar los problemas de conectividad por suerte oye mira nada ha sido todo muy al inicio a la que hemos arrancado ya ya lo hemos tenido esto casi resuelto pero pero bueno nada comentar pues eso si alguien quiere aprovechar estos últimos minutitos de la sesión para hacer alguna consulta alguna cosita que se os haya quedado en el tintero durante la exposición doy dos minutitos por si acaso pero pero ya os digo vamos por mi parte creo que ha sido algo súper súper gráfico esquemático y que al final pues tiene ese objetivo de poner esa esa conciencia en por dónde empezamos en qué momento empezamos a pensar en seguridad y no puede ser después de la compra sino que podemos aprovechar a hacerlo antes de la compra y la verdad es que las soluciones de seguridad que nos habéis mostrado pues súper interesantes súper complementarias también como decíais y pensando más en no en los problemas que como decís pues hay muchos sino más en cómo los remediamos en esas soluciones en qué podemos hacer que ya esté nuestra mano que exista esa tecnología y que la podamos empezar a implementar desde el minuto uno pues si veo que por ahora no ha surgido ninguna ninguna duda veo si agradecimiento cosa que comparto y que os hago extensible también por parte de todo el equipo de SEMI que gracias por uniros a esta sesión y tanto a vosotros Carlos y David como a todos los clientes que nos habéis acompañado y lo dicho pues la damos por finalizada mirad os liberamos dos minutos antes de lo previsto y espero veros en próximas ocasiones y cualquier duda que tengáis pues ya sabéis dónde encontrarnos en info arroba cemic.es o en nuestra página web y allí pues podemos tirar de partners tan fantásticos como como HP para poder ayudaros en todo lo que necesitéis a nivel tecnología Perfecto Gracias a todos Gracias a todos Hasta luego